Hola gente de Youtube estamos con una nueva vía para el canal y el día de hoy les traigo una canción 129 que se llama Basurka of 39 número 11 de Chaskuboski y esta canción se la tengo en 42 minutos así que esperamos para mi record vamos a recordar la canción no es que esa difícil aunque tenemos que tener en cuenta que no siempre las canciones que sean tan bajo porcentaje o sea 1042 puntos no significa que sea la más difícil del mundo la primera canción solo tengo como 1200 puntos la primera que es Lidstar Lidstar si, Pequena Estrellita, ese fue Estrellita no, solo tengo así no significa que esa canción es demasiado fácil la primera canción sino que a veces es dependiendo listo entonces vamos a comenzar Música 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 3 estrellas con 473 puntos 3 estrellas con 473 puntos 3 estrellas con 473 puntos 4 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 estrellas con 473 puntos 5 estrellas con 473 puntos 5 estrellas con 473 puntos 5 estrellas con 473 puntos